María Carmen es como, yo creo que todos tenemos a otro punto María Carmen, de alguna forma todos tenemos la libertad y el arrojo para vivir tan intensamente y para llegar hasta el fin de las consecuencias con lo que ella cree y honesta también a su rebeldía y a su anarquía, entonces yo creo que de alguna forma sí es una heroína, es como una heroína incorrecta de alguna manera, pero pues para mí como actriz tener la libertad de sumergirme en un mundo que no es mío, pues obviamente es un placer y hacerlo como con el permiso que mi profesión me da.